¡Venga, por ya, sin nadie! ¡Venga, calo, calo! ¡Vamos, calo! ¡Venga, calo! Aquí me tienes, ya ves tú Desayunando en el aeroclub Con mi media de paté Mi tafita de café Es que ya no se puede estar más bien La otra y cuarto Hoy tenía oficio a las nueve y veinte Otra vez con la hora pega Lo mismo que ayer Saco corriendo escalera abajo Con la toca al cuello La costa en la boca a medio poné Y los pantalones a medio poné Lo tengo todo estudiado Lo tengo todo preparado Y ahora no recuerdo si me he defendido Era el denunciante o iba de acusado Eso, 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 era el acusado Bueno, 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 presunto acusado Y digo, nada más entra por el jugado Los hechos hoy aquí no se acontecen Y que de pruebas carecen Y mi diente comparece Es un gesto muy loable y se declara no culpable Dando en ya se duro viene Que al principio no es el suyo Como vemos todos los días Los de la gaviota o a los del cabullo Y me dice Con cara de amargao A mí me coño me cuenta Si yo soy el guardia jurao Otra vez corriendo Digo tal y como el tronito Que a mi defendido ya le empezó a jugar Señoría, con la veña Con la veña sin echar Le hago un niño como María Flan Y le digo, señoría ¡Ajugar! Inocente Rodríguez Así me llamo para servirle Ese es mi nombre Si te has metido en lío Yo soy tu hombre Te saco de todos los problemas Te saco del talego Lagarto, lagarto Pero sobre todo Te saco, te saco, te saco Te saco de los cuartos Y me todos son infalibles Defiendo lo indefendible Cuando veo que el festeo está más bañado que pa' acá Y su señoría empieza a dudar Yo me empiezo a hacer el lombi de esta forma con el bobi Mientras me empiezo a llamar Que hable, señor letrado ¿Abogado? ¿Y lo frente te has enterado? Inocente Y otro juicio que hemos ganado Y otro juicio que hemos ganado Yo soy abogado por derecho Porque va la carrera hecho Y ahí fue cuando yo conocí Los paniquitos, las cervecitas Los coleguitas con las litronas En los parquecitos Y empecé a repetir Y es curioso que estudiando derecho Fue cuando más me torcí Luego en la universidad Yo me tuve que estudiar Todo el código penal Lo duro que fue Notelo y Marina Un libro así de gordo Con las letras chiquinina El código penal Fíjate si era penal Fíjate si era penal Que a la mitad ya me puse a llorar Y a fin lo conseguí Me lo saqué Por fin me licencié Y toda la conservo Te recuerdo El cabero Del colegio De abogado El que tengo aquí colgado El que tengo aquí colgado El que tengo aquí colgado Esto está ganado Inocente Rodríguez Tu abogado Vaya como está Oído el juzgado Y está hasta la bandera Ni los viernes me casáis Se meten en problemas Y en lo que pasa Vámonos Si yo fuera Si yo fuera uno de los asesores De los muchos que hay en la Casa Blanca Le diría a Donald Trump Pero tú de qué va Que te has creído chaval Que tú puedes llegar Y empezarla aquí a lindar Tú no puedes hacer las cosas así Arreglate un poco ese peruquín Que a que te colmen la punta Que sea la Antoni Dice el artículo 24.a De la Constitución Que tienen derecho La libertad de expresión Que entre todo el mundo lo juro Y por eso hemos pensado Para los que no estén a gusto Que se vayan a quejar Toma por culo Allí detrás del muro Lo que viene a ser Un chupipadí ¡Chupipadí! Dice que no es la cita Y el color que tiene Da igual Y protesto otra vez Si viene de la Antilla Y moreno ya te mira mal Y la verdad Toda la verdad Y nada más que la verdad Y no me hace Que al ruso ya Lo ha llamado Diciéndole No sé qué de su budín madre ¿Qué más dará el color de la piel? Si lo que importa está dentro Oye, basta ya de esos conflictos raciales O es que no se enteran Que aquí todos somos iguales Que todos somos legales Pueden ser que un día Tu asesores Se confundan de colores Y esa ley te salga cara Y prohíbanle la laranja Zanahoria Que tú tienes en la cara Vamos a ponernos serios Sí, por favor ¿Eh? Solemno Que el caso que nos ocupa a continuación No es de broma Vamos a hacerlo con alma Y con corazón Para que lo sienta todo el mundo como nosotros Vamos a por ello Vamos, chau Llegate, no me das prisa Iba caminando Iba caminando Vamos Bonito, ¿eh? Iba caminando una ancianita Despacito por la calle menacho Arrastraba los pies por el paso Los años Hizo catapult Y se dio un tropezón Y no gasto ya se pegó Rápidamente la fui a asistir Yo he visto todo lo que ha pasado aquí Y cuando se levantó Yo le dije así Dice el artículo 24.a de la Constitución Que tiene derecho a la libertad de expresión Tenga la edad que tenga Mientras camina Que imagine que su nieta la pequeña El día de su cumpleaños Va con la cantadilla Y el que celebra lo que importa, Cristina Y Roberto Me dijo, mira, joven Yo es que no quiero meterme en nada Y Roberto otra vez Deme su móvil Que usted no se tiene ni que preocupar Y la verdad Toda la verdad Y nada más que la verdad Que la penilla Yo le cobré Dos mil nada más Y hemos conseguido cambiar la alcantarilla Qué indescribible es esa sensación Es lo bonito de esta profesión Es la satisfacción de un trabajo bien hecho Y es cuando uno se siente de maravilla Y me entran como boquilla A ver, me lo pienso y yo me llego a mí mismo Al recordar el caso de la alcantarilla Menos mal que no me atentó ni a la vieja Y le puse la alcantarilla ¿Cómo nos llevamos ese caso? Quería 10 mil inocentes Tengo el caso que ganamos ¡Gracias, gracias, hombre! ¡Vamos, inocentes! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, inocentes! ¡Vamos, inocentes! ¡Vamos, inocentes! Que lo tenía en silencio Ya, ya, ya A ver que lo ponga en volumen Si yo sabía que no se terminaba Que lo tenía en silencio Si yo sabía yo Ahora, ahora, ya está ¿Va a señalar? Va ¿Qué? ¿Que la sentencia no ha salido favorable? ¿Que están declarados culpables? ¿Que te meten en la cárcel? ¿Que ya va por adentro preso? Pero bueno, lo más importante de todo eso ¿Tú me has hecho a mí el ingreso? Menos mal, la me ha dicho madre mía Tú allí dentro y yo aquí Comiendo en una friduría Lo que es la vida, cárcel y la mar Te miro y te veo en un espejo Tú entre rejas y yo entre rejo Tú entre rejas y yo entre rejo Venga que te dejo Cuando llega carnaval Y tengo que trabajar A mí no me gusta un pelo Porque salgo toda la noche Y llego con la taja Hoy mismo le he dicho al web Ya fuera de mi caba Con ese traje que lleva Menecía Por lo menos me pasas en el final Ya lo decía mi mamá Toma la vida con calma Hay veces que es mejor No levantarse de la cama En vez de coger la taja Me he ponido en traje de mamá ¡Basta! ¡Basta! Vamos a ver Tática Así mirando Quería que tocaste Que me tienan entre ojos Están dando el veredicto Mientras que yo me despisto Al final no he enterado Pero veo que a mi bajo A mi representado ¿Qué ha pasado? Dime por qué llora Me llevan pa' dentro Dime por qué llora Por no lo tábiendo Dime por qué llora Me llevan pa' dentro Siete años y cuatro meses pasan volando En la trasera del juzgado está la familia ¿Qué te está esperando? Le traigo mala noticia porque yo soy su abogado A ver cómo se lo digo Se lo voy a decir cantando No estamos locos Pero hemos perdido el juicio Te van, me dan y me abandonan Lo siento Abraham, yo tengo que atender a otras personas ¿Lo ve? Ya me está llamando Maribel Yo que pesadita es madre Rin, rin Me llama diez veces por semana Rin, rin Rin en casa cada dos por tres Rin, rin Yo soy su abogado y siempre me llamaré A ver Maribel Si a mí no me importa Que vivas con él Pero es que esta cosa Hay que hacerla bien Que tienes por el banco Toda la sartén Así que no seas tonta Y aprovéchate mujer Que van a hacer decirte de una vez Si te queda o te va Al final no me saco nada Si te va Yo con ti no voy Que no te va Para volver a volver Como han vuelto mil veces Para decir que te va Y al final siempre vuelve No vuelvas más a volver Y si te va No te vuelvas No vuelvas más a volverte Que no se espera la gente Si te va O no te va Coño ya Al encuentro que está en los cielos Tú eres el buen verdadero Este año te has llevado a George Michael A prinsa del limón Y qué pedazo de cantante Por favor por eso escucha Lo que te siervo te pide Ay yo Ay de Belén Si no te olvides De Belén Si no hubiera tantísimos políticos ladrones Si no hubiera estafadores Si no hubiera atracadores Si la gente en vez de estar con día O ya se vinieran las razones Si no hubiera ratero Disfrazado o banquero Se acabaran las peleas Entre hermanos y fronteros Si no hubiera nada De todo lo anterior A ver de qué Iba con el yo A ver de qué Iba con el yo En un estado de derecho Todo el mundo Y la gente Hasta demostrar lo hecho Cuando en el paseo fluvial Pidieron los tubos O en la graza Vasim y maleo Con los de cubos O esa plataforma Única en el centro O los baches De sinforia No madroñero Que cachondeo Como no es su dinerito Ahora lo pongo Ahora lo quito Ahora lo pongo Ahora lo quito En un estado de derecho Todo el mundo Y no tendrá falta de mostrar lo hecho Y no tendrá falta de mostrar lo hecho Los bolígios Mis famosos Me llaman Cada vez menos De cachis en la mar Si acaso Pa' llevar un par de papeles Y para más Y para más Y para más En un estado de derecho Todo el mundo Y no tendrá falta de mostrar lo hecho Milla Franco Del Guadiana Guadiana ¿De quién? Del Camillo ¿Qué obsesión Tiene acción Ganado? Como primera medida Y de manera inminente Exigimos la bajada Del sueldo de Fragoso Y la subida Del sueldo De toda esta gente Incluido mi cliente De manera alternativa Y como segunda petición Pedimos una gran oración Y esto no es de Guasa Pa' ese pedazo de público Que hoy no ha podido venir Y se ha quedado en su casa Y para el supuesto Que su señoría No conceda Ni la principal Ni la alternativa Pedimos que en San Juan Deje a la comparsa Y demás carnavaleros Tira pa' arriba Que los del ruido Se dejen de tanta tontería Y respeten la alegría Del carnaval Y su libertad Libertad, libertad Qué palabra más bonita Libertad, libertad Si te gusta a ti No me llame a mí Yo me quedé yo Con quien sea Con el contante Defenderte Porque tú eres mi cliente Y yo no pienso Te detré Y si algún día perdí El juicio fue por ti Que tanto pa' peleos Le besé algún lindillo No me deja dinero Pero que me llena Los bolsillos Y si algún día Por lo que sea Te ves esposa Y de tu libertad Alguien te quiere Repriva O piensa en mí Que en ningún caso Estamos perdiendo Pero si puedes Sal corriendo Que yo ya me voy Ya hace el ratito Ya está bien Por hoy Aunque tú sabes Que las cosas Que me pasan Son dos de uno de cuatro Y estoy pa' que no te calles Pa' que nadie te avasalle Y ojalá Que lo veamos En la calle Y ojalá Que lo veamos En la calle Para, 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 para Para, para, para Para, para, para Para, para, para Para ¡Vamos, vengan! ¡Vamos, vengan! Gracias.